Hola, soy Simona Sánchez y si están en Bogotá y quieren ser voluntarios del Bogotá Shorts Film Festival, Festival de Cortos de Bogotá, mejor conocido como Bogos Shorts, lo único que tienen que hacer es inscribirse en www.bogoshorts.com y nos veremos del 6 al 11 de diciembre, porque yo sé que ustedes también aman el cine y les encantan los cortos. Gracias por ver el video.